Bueno, bueno, se llama la meñahita La meñahita vamos a bailar, la meñahita vamos a gozar Vamos a mover cintura, hombros también Sin perder el ritmo, sigue el herba y ven Alzando los brazos, vamos a aplaudir Y la meñahita tienes que seguir Vamos a mover cintura, hombros también Sin perder el ritmo, sigue el herba y ven Alzando los brazos, vamos a aplaudir Y la meñahita tienes que seguir La meñahita vamos a bailar La meñahita vamos a gozar La meñahita vamos a bailar La meñahita vamos a gozar Y como se vive tan solo una vez Gosa como un loco, baila con un pie Brinca, brinca, brinca y sigue en el compás Date de besitos con quien hoy estás Y como se vive tan solo una vez, goza como un loco, baila con un pie Brinca, brinca, brinca y sigue en el compás, date de besitos con quien hoy estás La meneaíta vamos a bailar, la meneaíta vamos a gozar La meneaíta vamos a bailar, la meneaíta vamos a gozar Cumbia, cabeza en los cimbales Para toda la gente estudiante La meneaíta vamos a bailar, la meneaíta vamos a gozar La meneaíta vamos a bailar, la meneaíta vamos a gozar La meneaíta vamos a bailar, la meneaíta vamos a gozar Es el sabor de mi tierra Bueno, bueno, bueno Para todos los cumbianderos del mundo La meneaíta vamos a bailar, la meneaíta vamos a gozar La meneaíta vamos a bailar, la meneaíta vamos a gozar La meneaíta vamos a bailar, la meneaíta vamos a gozar Chau! Chau!